Y con mucho amor te canta, sí, sí, para ti He roto esta botella en mil pedazos, así está mi amor, he hecho pedazos Y quisiera no llorar por tu abandono, así calmaré tu desengaño Si yo te di, si te ofrecí hasta mi vida, destino cruel Ahora mi amor está hecho pedazos Si yo te di, si te ofrecí hasta mi vida, destino cruel Ahora mi amor está hecho pedazos Y he roto esta botella en mil pedazos, así está mi corazón, he hecho pedazos He roto esta botella en mil pedazos Así está mi amor, he hecho pedazos Y quisiera no llorar por tu abandono, así calmaré tu desengaño Si yo te di, si te ofrecí hasta mi vida, destino cruel Ahora mi amor está hecho pedazos Si yo te di, si te ofrecí hasta mi vida, destino cruel Ahora mi amor está hecho pedazos Si yo te di, si te ofrecí hasta mi vida, destino cruel Ahora mi amor está hecho pedazos Si yo te di, si te ofrecí hasta mi vida, destino cruel Ahora mi amor está hecho pedazos Destino cruel, ahora mi amor está hecho pedazos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.